ya tenemos que ir jajajaja a todos yo no veo las piernas que tienes jajaja lo vio ahí bailando ahí todos ahí enseñando el bikini todos de bikini jajaja como que te dice no sé, como se llama no sé, creo que te quiero apagar a un chico no sé, todavía está en el caminito A la próxima hay que llevar a la Lisset No, fíjate que yo te voy a hacer Pero a mi me gusta Yo solo y estamos así O sea, más que yo solo y somos así Usted solo se divierte Ajá, yo como Me gusta con la chumba No, me gusta con la chumba No, no es así Es que fíjate que vemos personas que somos así Pero que somos así Que nos gusta como un poco de soledad A veces necesitamos estar con el grupo A veces uno tiene la necesidad de estar solito De meditar de aquí Pero siempre hay gente O sea, uno cuando es conocido aquí del parque Siempre la gente, la que le rodean Le habla a uno Pero sí Pues yo dije Estaban disfrutando ahí Después de la convivencia La pasaron bien ahí Sí, porque he hecho varias veces Me han invitado aquí del parque De los pagadores Han hecho un plan de poder salir Pero yo siempre salgo así como yo solita A veces necesito la soledad A veces he hecho poco ermitaña Pero sí, a veces yo sí tengo la necesidad de salir en grupo A veces sí tengo la necesidad de salir en grupo A veces sí tengo la necesidad de salir en grupo Que me gustan así pero como que hubo un cambio Y me he hecho una vista más así como más solita O por ejemplo con tu pareja Más así No, pero a veces Están románticos Por eso a veces menos salimos De la soledad De buena consejera Y en vez que salgamos solas De llevarte aquel siempre No, no Dejen no te quedas No, a veces no No, no No, no No, no No, no No, no No, no Pues sí Porque andarnos solo tan tiempo Y después A traer un poquito Así a salir con parejas De aquí De mi hijo De youtuber Estoy aprendiendo un poco Como para volver de nuevo A la rutina De estar en Tuvito Primero Así con so De poco A alejarme Al grupo Sí, puede ser Como que uno se haya Una vez Otra vez Uno necesite A veces Estás solita Y me gusta Una vez Pero fíjate Que Cada quien A su cuarto A ver No Que ese lugar Estuvo bonito Es que ahí Hay hasta Para llevar más personas Dicen que Va a haber Otra Donde van a llevar A personas Quizás a Por A saber Tal vez Si Hacen un Después No Más Si Están También De parte Del gobierno Que creo Que están Arreglando Las instalaciones También Para lo que Les cuesta Ir así Ahí hay El baño Privado Y ahí Público Sí Sí Los que optan Por público Por ramadas Están 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 Bonito Sí Yo veo Que sí Disfrutaron Ahí Y viví Aún Más Ahí Sí Están Despacio Están 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 Yo ya me lo he visto Siempre Siempre Están cargando Desde que Había Es que Están Más Aguamba Yo Digo Uy La Sier Pero Siempre Están Cargando Siempre El Se Si No Ya Tiene No Tiene Dueño Ya Tiene Dueño Sí Ya La La Está Reservada La Cuarto La Agarró La Su Va Solitos Quedaron Allá Solo En Un Cuarto Vaya Te Digo Yo De Ahí Salieron Así Los Porque Les Temblaban Las Patas Me Dormí Luego Cuando Inperté Me Sentí Todo Chiboludo Pero Este No Puso El Aire Por Eso Es Que Allí La Su De Nuestra Ramos El Cuarto De Nuestra Ramos No Había Aire Condicional No Servían Pero Los Es Que Eran Los Contrones Aquí De Nuevo Detrás De Una Ausencia Después De Una Disponibilidad De Nuevo Y Pues La Oportunidad De Poder Estar Presente Aquí Pues Ya Conversando Con Nacional De La Castilla Y Todo Ya De Nuevo De Regreso Y Esperando Siempre Poder Utilizar Los Medes Para Poder Incitivar Con Sus Positinas Pero Primero Yo Dar El Ejemplo Así Que Disculpa Para Muchos Por La Acción Y Todo Pero Nada Todo Es Lo Que A Le Ya Lo De Te De 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 Tener Cuidado Con De Verrillo Porque Se Lo Andra Perreando No 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 Es Oye, yo veo que La Berrida está siendo famosa junto con el ex de Tulipán. No sé cómo se llama, es un morenito que hay que ver. Bueno, yo en las medias vi que estaba allá bailando y vi una gran conexión entre ellos al bailar. Vi aquella conexión, aquella... A ver si yo no se equivocaba, dije que son amigos, pero sí... Sí, vamos a ver. La cuestión es que aquí presentes para poder bailar ahí cuando se pueda, ¿no? Hoy va a bailar, ¿no? No, hoy no va a bailar, ¿cómo no? Es un ratito, pero sí, a ver, no está la... Un ratito hasta las seis. Ajá, sí, mira que hay bastante gracia de las personas. Hoy, ¿qué día estamos? ¿Mártel? ¿Mártel? Estamos en miércoles, ¿por qué? Miércoles, mañana, mañana. Mañana sí tiene que venir. Yo, pero de Rocantán también viene ahora y pues si se puede bailar, voy a bailar y si no, pues puede estar apoyando, estar viendo ahí en la conferencia de la línea. Es un tipo de combo que hay ahorita. Sí, hay poco ahorita. Mucho gusto y bienvenida. Sí, ay, gracias. Gracias, pero cabal, así estamos. Así estamos con eso, así. Así que a ver qué tal. A ver qué tal, va. A ver qué tal. Sí. A ver si se echa la bailada más tarde. Echamos más tarde la bailadita ahí. Hay bastante, ya no está, no quiero llamarte, día inicio de semana. No, si ya tiene rato, ya tiene casi un mes de no venir a bailar, va. No, no se va a bailar. Dos semanas que no viene, de ausencia. Ah, no. De bailar, sí. Porque la primera semana es que no vio al penalito. Ya después, es cierto. La primera semana fue de vacaciones. Sí, la verdad que a veces es un poco raro, extraño volver y así como que uno empieza de nuevo, no sé. No, pero aquí... No, pero aquí... Se reinicia la vida, va. Ajá. Se reinicia la vida, va. Sí. Se reinicia la vida, va. Es que ya estaba un poquito a mi vida, pero no, ya se solucionó, ya conversamos ahí, pues. Ya aclararon todo ahí. Sí, ya aclarado todo. Y no le dijeron nada de, puede venir aquí, no hay problema. Sí, sí. No lo esperas, si te vienes una bailadita. Vaya, vaya, ya nos vamos a ir a bailar esto. Vaya. Vaya, ya, ya. Creo, eso es justo. Sí, entonces... Esa es parte, ya hemos aclarado todo y entonces ya sabedores y pues aportarnos bien entonces. Es que ahora en adelante aportarnos bien. ¿Alabran los telocantillas como ustedes? Ah, sí, 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 sí. Y advertido, pues ahí que, pues sí que puedo venir a bailar aquí todo, pero... Pero tranquilo. Tranquilo, evitar problemas y todo y que sí van a estar supervisando un poco más seguido. A ver cómo está el ambiente aquí. Ah, está bien entonces. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es pues... Cortarte, rectificar y también. Cortarte bien y evitar cualquier tipo de problema, ¿verdad? Sí. Ajá. Pues ni modo, bienvenida, díselo otra vez. Esa es la actitud. Sí. Esa es. Ay, no. De ahí no hay pa' dónde. Sí. Sí. No, y como le digo yo, utilizar un ambiente para cosas positivas, por ejemplo. Cuando es cosas positivas, grabar, ¿sabes? Puedes pasar algo de a ti, no es mejor evitar o respetarlo por la exigida persona. Sí. ¿Ya habla Cristian? No. ¿Qué pasó a Cristian? Ajá. Mira. No, a ver cuándo salemos así como grupo Alcario que va a Cristian. Nos lo hacemos ahí en la tarde. Es que lo tenemos ahí.